Hola, bienvenidos a mi cocina y mucho más. Hoy vamos a preparar un licuado de piña, pepino y aloe vera o sábila, que es muy bueno para limpiar el colon, desinflamar el estómago y bajar de peso. Así que si tú quieres reducir tu cintura o quieres perder peso, este jugo es ideal y solo tiene tres ingredientes. Necesitamos tres rebanadas de piña y la piña es una de las frutas que más se utiliza para bajar de peso. Tiene fibra, tiene vitaminas, minerales, es un excelente diurético, lo que te va a ayudar a eliminar el exceso de agua y a desintoxicar tu cuerpo. Y por ser alta en fibra, te va a ayudar a una mejor digestión y a disminuir el estreñimiento. También necesitamos medio pepino. El pepino contiene 95% de agua, también es diurético, ayuda a depurar el cuerpo, es súper hidratante y es una fuente de vitaminas y minerales. Necesitamos un trozo de gel de aloe vera. Mira, este yo lo congelé y acá tengo este trozo que está congelado. Ahorita te va a aparecer un video de cómo hacer gel de aloe vera, los usos y métodos para conservarlo. Si tienes duda, ve este video para que puedas saber cómo hacerlo correctamente. Voy a utilizar solo esta cantidad de gel de aloe vera, es muy poquito. Si tú haces la penca fresca, lo sacas de la penca fresca, mira, con un trocito así más o menos, va a ser suficiente. El aloe vera tiene muchas propiedades y una de esas es que favorece a la limpieza profunda de los intestinos por ser un laxante natural, lo que te va a ayudar a que tengas una mejor digestión, un perfecto equilibrio en tu organismo, además que ayuda a controlar también niveles de azúcar en la sangre. La sábila tiene propiedades laxantes naturales y por eso es que nada más la debes de consumir por cortos periodos de tiempo. Este jugo lo vas a tomar por unas tres semanas, más adelante te voy a explicar cómo lo vas a hacer y vas a descansar. Puedes balancear con otros jugos verdes que te voy a dejar también aquí en el canal para que veas tenemos muchos. Con los tres ingredientes juntos, este licuado te va a ayudar a hidratar tu cuerpo, eliminará retención de líquido, limpiará el colon, logrando así eliminar toxinas, depurar el cuerpo y por lo tanto bajar de peso, desinflamar el vientre. Verás que vas a quedar encantado con este jugo, es muy bueno y verás resultados rápidamente. También necesitamos una taza de agua y vamos a colocar en el vaso de la licuadora el agua, el gel de aloe vera, también voy a agregar el medio pepino y las tres rebanadas de piña. Todos estos ingredientes los llevaremos a licuar. Déjalo por unos dos minutos licuando para que quede muy bien molido y así te lo vas a tomar, no lo vas a colar, no le vas a hacer nada, si te lo vas a tomar tal y como salga de la licuadora. He terminado de licuarlo, por aquí le puse dos hielos a mi copa para tomarlo. Tú puedes decidir si lo quieres tomar frío, mira sale un poquito espeso. Esta preparación muchas veces me preguntan con los jugos si es para una o dos personas, esta es para una persona, lo vas a tomar en ayunas de unas cuatro a cinco veces por semana, por tres semanas. Puedes descansar alternando con otros jugos verdes que ahorita te van a aparecer aquí todos los que tengo. Te voy a dejar el playlist de todos los jugos verdes que tengo en el canal, que son buenísimos y regresas otra vez con este jugo, pero trata de alternar porque la sábila no se puede consumir por largos periodos de tiempo porque te puede llegar a afectar. Así que hazlo así, verás que te vas a sentir muy bien, te vas a limpiar, te vas a desintoxicar con este jugo y aparte vas a bajar de peso. Te tomas primero el licuado, dejas pasar unos 20 minutos y ya tomas un desayuno ligero, trata de tomar mucha agua durante este tiempo, de no comer tantas grasas, de comer balanceado y saludable. Puedes tomarlo por las noches antes de dormirte y te va a ayudar a depurar tu cuerpo por la noche y esto va a potencializar los efectos quemadrasa. Tú decide, o lo tomas en ayunas o lo tomas en la noche, te va a ayudar de cualquier manera. Espero que te haya gustado este vídeo, compártelo con las personas que creas que necesitan tomar este jugo, con tu familia, tus amigos, síguenos en nuestras redes sociales, te van a aparecer aquí y nos vas a encontrar como Mi Cocina y mucho más. Suscríbete al canal, verás que tenemos un poquito de todo, te va a gustar mucho el canal. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, subimos un vídeo por semana. Me despido, saludos a todos, abrazos, nos vemos muy pronto y no se olviden que están aquí en Mi Cocina y mucho más.